Hola chicos y bienvenidos al canal de Historiando con Carla Y bueno chicos, en este video voy a continuar coloreando con el libro de Miraculous Ladybug Ahí está, vean Y chicos, ¿se acuerdan que en uno de mis videos anteriores coloreamos a Ladybug y a su Kwami Tiki? El Kwami de Ladybug Marinette Pues en este video vamos a estar coloreando a Cat Noir y a Plaga, el Kwami de Cat Noir Adrien Así que chicos, ¡vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden de suscribirse a mi canal, activar la campana y de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Darle like a este video. Compartirlo para que la familia Historiando con Carla crezca más. Y bueno chicos, los veré en el próximo video de Historiando con Carla. Adiós.